...todo azul y oro. Pero mire usted que interesante. Lo vemos en... Terapia Censi. Un espacio de reflexión boquense. Con la conducción de Luis Fernando Villán y un gran equipo de analistas. Hola. Buenas noches. En dos horas estamos aquí en Radio Conexión Abierta para hacer un nuevo programa de terapia Genaise. Como siempre tenemos acá el equipo acompañándonos. Están entrando en este nuevo WhatsApp de la era de la cuarentena que es el Zoom. Somos cuatro, falta Melina. Pero desde ya le queremos decir a todos que nos pueden seguir ahora mismo por el Instagram en vivo de Terapia Genaise OK que lo estoy conectando ahora. Nos pueden seguir por www.conexiónabierta.com.ar Y también le recordamos que este programa ha repetido los días jueves a las 19 horas por Cadena Genaise aunque también nos están repitiendo más días. Acá vemos que entró Melina. Estamos los cinco. Vamos a dar inicio a este nuevo Terapia Genaise. Estamos muy contentos. A pesar de que el fútbol no se mueve, Terapia se mueve. Y mucho. Bueno, tenemos hoy la visita de nuevo. Tenemos un préstamo ahí con la gente de Boca de Selección. Nos prestan un partido. Un partido no. Un partido sí. ¿Cómo estás, Damián? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Hola, Luis. Un saludo grande, inmenso para todo el equipo de Terapia Genaise. Y hoy, como todas las noches, necesitamos un poquito de terapia porque estamos extrañando el fútbol. Estamos extrañando también algún picadito. Y un poco la situación actual nos lleva a rememorar algunos juegos de la infancia porque estamos cambiando hoy por otros juegos que realmente no tienen nada que ver con este deporte que adoramos. Pero sí estamos jugando, por cierto, a las escondidas. Esta pandemia nos provoca eso. Tener que rememorar eso. Un poco, sálvese quien pueda. Salvo. Y a partir de ahí también estar escapándole un poco a la mancha venenosa. Que si te toca, tenés que quedarte algunos días guardaditos. Así que hoy, bueno, estamos para compartir lo lindo y lo fantástico que tiene el mundo Boca. Seguramente. Siempre es lindo y me hiciste recordar esa época, la mancha venenosa, la escondida. Después me lo vas a profundizar a ver para dónde apuntás. Roque Apicera, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Luis. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, bosteros, que nos escuchan, que nos siguen. Y bueno, como decía Damián, esta situación rara de vivir sin fútbol, rarísima. Uno que sueña, se levanta, se acuesta pensando en Boca y en el fútbol. Y se siente rarísimo, pero bueno, con este programa, leyendo, preparándonos para hacer el programa, es como que seguimos viviendo el fútbol, que es lo que nos gusta. Seguramente. Es raro, pero es lo lindo que el sentimiento con Boca no se termina. Así que vamos a seguir con la recorrida, saludando a todos los integrantes de este exquisito plantel de terapia genesis. Teo Coquet, buenas noches. ¿Cómo estás? Ahí no te escucho, Teo. No te estoy escuchando, Teo. Ahí se me escucha. Ahí te escucho. Vamos, vamos, Teo. Perfecto, perfecto. Ahora nuevamente, entonces, Luisito. Hola, compañeros. Perdón por el inconveniente. La verdad que también es medio rara la situación que estamos viviendo, ¿no? Con el tema de no tener el fútbol, pero con la lista de jugadores de Boca que quieren venir a Boca, que se agranda. Todas las semanas vamos sumando. Así que cada terapia genesis vamos a tener nuevos nombres. Me parece muy bien. Me parece muy bien. Ahora las vamos a ir recordando. Sí, se van sumando. Y tenemos la presencia femenina. ¿Qué tal, Melina? ¿Cómo estás? Un gusto que sigas participando con terapia genesis. ¿Cómo te va? Bueno, muy bien. Un saludo a todo el equipo y a los oyentes. Bueno, no sabíamos vivir sin fútbol y estamos improvisando. No está muy bueno, pero en eso estamos. Y bueno, después lo vamos a desarrollar en el programa, pero hay una pequeña intención de que el fútbol vuelva, por lo menos los entrenamientos y preparando los protocolos, aunque la pandemia nos estaría pegando fuerte con los contagios. Pero bueno, esperemos que todo se reanude lo más rápido que se pueda. Bueno, lo más rápido que se pueda, vamos a hacer un panorama, un paso por las noticias, porque siga habiendo noticias de boca. Le decimos a la gente en vivo, saludamos a los que se van sumando, saludamos a Fede Lema, saludamos a Hernán Coquet, saludamos a Elizabeth Vick, saludamos a Adrián Maidana, y más gente que se sigue sumando a Terapia Genaise. Y empezamos. A ver, ¿un equipo se arma de atrás para adelante? Bueno, empiezo de atrás. ¿Qué pasa con el arco de boca? ¿Qué pasa que el arco de boca se mueve? A ver, ¿cómo es el tema? Marcos Díaz se cansó, se cansó de ser suspente, se cansó Russo, no le aseguraron la titularidad. Ahora, digo, breve panorama, rápido, pasamos. ¿Qué pasa si se queda Andrada o si se va Andrada? ¿Y quiénes son los posibles candidatos y los que se van sondeando? Empezamos la rueda. Damian. Bueno, tenemos un poco las apreciaciones del entrenador de arquero de boca, donde Fernando Gabozo manifiesta que Sabandija es un súper arquero profesional. Pero, ¿cómo hacemos para retenerlos en este país donde el dólar se fue por las nubes? ¿Cómo hacemos para retener las aspiraciones de alguien que vino tan ilusionado como Marcos Díaz cuando arribó a boca? ¿Cómo tenemos que hacer terapia realmente para poder convencer a todos estos arqueros que tranquilamente Marcos Díaz podía ser titular? Pero ahora vamos a tener que dar vuelta a la página y empezar a ver qué otros arqueros tenemos en vista. Arqueros que pasaron también por boca, que están en préstamo, y a ver cómo se va a defender la valla de boca, cómo vamos a empezar a armar cuando se reanude el torneo los tres palos de boca. Roca Prisela, el arco de boca. Yo creo que entre Andrada y cualquier otra alternativa hay una gran distancia. En cuanto a calidad, jerarquía, una gran distancia. Entonces, ponerme a hablar de otro arquero me pone mal. Quiero que se quede Andrada a hacer lo imposible. Es muy difícil, porque lo pueden venir a buscar de cualquier club de Europa y va a rendir en cualquier club de Europa tranquilamente. Pero bueno, si encima se va Marcos Díaz, y a mí me viene una preocupación. Agustín Rossi, que podría llegar y que pretende ser titular, no me convence demasiado. Y Javi García, si bien es de inferiores, tuvo una buena actuación en los últimos tiempos en Racing. Tampoco me resulta un reemplazo para un arquero de la jerarquía de Andrada. Roque, te estoy interrumpiendo, te estás olvidando de Manuel Rojo. Quiere decir que vos apostás a que se quede Andrada y el suplente Marcos Díaz no los puente, porque ya no usó que se va. Entonces el suplente, digamos, le ponés una vela a la Virgen para que Andrada no se lesione. Teoco, ¿qué? Bien, coincido con Roque. Me parece que Andrada, de hecho ya lo dijimos en un programa de terapia, fue el mejor jugador de Boca campeón. El último campeón para nosotros, Andrada fue el mejor jugador. Entonces me parece que es algo que va a llamar la atención si se va. Así que con el tema de Marcos Díaz, que se va, también tenemos que ver cómo vuelve Rossi. Rossi levantó el nivel en la luz. Si está para ser titular en Boca. Le veo la cara a Roque. No lo veo convencido. Pero yo creo que si Andrada se queda, mi ideal es Andrada de titular y Rojo de suplente. Muy bien, así sencillo. No lo ha nombrado ni a Muslera ni nada por elegido. Melina, ¿qué opinás? Bueno, yo creo que Andrada es insuperable, por lo menos al corto plazo. Coincido con lo que estaban contando. El año pasado, para esta altura, se le subió la cláusula justamente porque no queríamos que se fuese. Entonces, entiendo que el contexto complica las cosas, pero coincido con Teo. Para mí es momento de darle rodaje a Rojo. Primero porque lo necesita. Segundo porque en la selección sub-23 demostró que está capacitado, tiene algunas falencias producto de la edad. Y creo que si nunca le damos la posibilidad de estar en el banco, nunca va a ser ese arquero que siempre está a punto de ser ese arquero, pero si ni siquiera le damos la chance de estar en el banco, difícilmente lo sea. Con respecto a Cruzí, levantó el nivel en la NUS y está muy bien, pero yo creo que en el corte y mediano plazo no está para volver a Boca. No solo por la cuestión psicológica, sino también porque me parece que es momento de darle la chance a Rojo. Bueno, me parece muy bien. Acá seguimos saludando a la gente. Se suma gente de la zona sur que conozco. Julio Melín, abogado de la zona, lo conozco. También se suma Marta de Marchi, se suma el usuario Isa Urral de 08. Pero bueno, entonces, digamos, la ida de Marcos Díaz para Teo y para Merina se reemplaza con Manuel Rojo y, digamos, para Damián y para Roque no están tan convencidos. El segundo arquero de Boca, ¿quién es? No, yo si se queda Andrada, puede ser que comparta que le den la posibilidad a Rojo. Pero siempre el titular quiero que sea un arquero ya de gran... No, pero eso no se discute. Se discutía el segundo arquero. ¿Para vos, Damián? Sí, apruebo Rojo. Apruebo Rojo. Rosy, Rosy. Tiene buen desempeño en el actual equipo. Rosy, sin duda. Tiene buen desempeño. Luisito, yo ahí coincido con Damián. Si me das la chance de tener a Rosy de segundo arquero, lo meto a Rosy de segundo arquero. Lo que creo yo es que Rosy no va a querer traer nada con ser el segundo arquero Boca. Acá, sin embargo, uno de los usuarios que está en vivo, Fedelema, que le mandamos un gran abrazo allá a la distancia que está en Córdoba. Él dice, quiero un arquero que le pegue el puesto a esa bandita. Ojo, si Boca la fórmula era tener dos arqueros titulares y se te va uno, que sería Marcos Díaz, hay que ver si apuntás a otro arquero titular que podría ser Muglera o te la jugás por un suplente. Pero, vamos rápido a este tema de los campeonatos que rueda la pelota, que no rueda la pelota. Vemos que se empieza a mover en la Bundesliga, que hay, el fin de semana se juega en España, ya tiene la fecha de la Premier League y acá los jugadores salen de vacaciones. ¿Cómo es? ¿Se agotaron de entrenar online? ¿Qué pasa? Estás un poco enojado, preocupado, Luis. ¿Qué pasa? Pero, perdón, ¿sabés por qué me enojo? Porque este campeonato hace dos o tres años que se quiere normalizar, de venir de 30, 40 y pico, no sé cuántos equipos había, para normalizarlo prácticamente se jugaba cuatro o cinco meses al año y entre Copa América, Copa de esto, de la Serie Mera, ficha FIFA, se juega muy poco en Argentina. Entonces yo digo, ahora, está bien, estamos gestos, pero ¿por qué lindicencian a los jugadores? ¿No pueden entrenar online? Dicen que están saturados. Bueno, realmente, realmente, el plantel, Luis, lo que pidió es a Miguel Ángel Russo volver a entrenar en esa isa. Pero bueno, es una determinación del director técnico donde él puede darse esta libertad y diciendo, precisamente, que no tiene ninguna obligación de cumplir con esos entrenamientos a distancia. Entonces, liberar, dice él, que les va a liberar la cabeza. Porque, no obstante eso, tenemos que tener en cuenta, pues también lo podemos desarrollar, que el plan que desarrolla FIFA para que se retomen las actividades deportivas en todo el mundo, considera, ante sus aspectos esenciales, no solo todo lo que estamos, la verdad, no te digo cansados, pero es algo repetitivo que escuchamos cuáles son las medidas de seguridad, el aislamiento, la higiene y demás. Pero habla, precisamente, del daño que puede causar toda esta cuarentena, todo este aislamiento, la falta de actividad con respecto a la psicología del jugador, con respecto a lo que dice Russo, a la libertad, liberarle la cabeza a los jugadores. Bueno, eso tiene un poco de razón en el sentido que todos con esta cuarentena nos sentimos un poco que nos falta la libertad. Pero bueno, yo digo, dada la particularidad de esa profesión y teniendo en cuenta que son profesionales de alto rendimiento, bueno, yo creo que le podés hacer la asistencia psicológica, pero seguís entrenando. Pero bueno, vayamos al tema de las novedades, hay una novedad contractual, ¿Teves ya firmó un contrato? Teves estaría firmando en el día de mañana, ya estaría siendo renovado, la intención, la verdad, es que continúe el Apache, sobre todo con el perfil y el estado físico que estuvo determinando un Boca campeón en la última instancia deportiva. La duda es si realmente hoy Carlitos tiene el mismo estado físico que alcanzó en ese momento, donde ejerció su mejor despliegue. Pero sí, hay TV para rato, Luis. Bueno, me alegro que haya TV para rato. Lo que hay vamos a pasar rápidamente con la especialista del caso. Yo sé que a la gente un poco le cansa, pero sigue habiendo novedades del caso Villa y parece como que Boca cambió la postura, la postura del club hacia el jugador. Contanos un poquito, Meli. Mirá, no sé si cambió la postura porque siempre se mantuvieron en esta línea neutra. Sí cambió la postura con respecto a la campaña, eso lo veníamos marcando, que bueno, en campaña el derecho de la mujer siempre va por encima, siempre se los aparta por las dudas y en el dicho, del dicho al hecho, hay un derecho enorme y a Villa jamás se lo apartó. Bueno, él en estos días consiguió un permiso para acercarse a su ex para retirar objetos materiales de su casa dentro del country St. Thomas, ahí en Canning. Hoy, ella se presentó en la tele con Burlando, volvió a retomar el tema, volvió a contar en detalle todo, todo el embarazo, las pruebas, la relación con él, el perdón, todo lo que veníamos hablando. el problema vino con las declaraciones de Ameal y de Bermúdez. Bermúdez hace unos días declaró en dos instancias, con el pollo viñolo y en un programa que él conduce en ESPN, que bueno, la justicia se iba a encargar y que Villa era un jugador prácticamente imprescindible para el plantel y que bueno, que el club no iba a tomar determinación antes que la justicia. Eso trajo problemas, pero se pasó medio por alto. hace un rato Ameal declaró que lo que pasa en cada casa es un mundo, esta famosa frase, y que bueno, Villa era un jugadorazo, que obviamente la justicia iba a decidir, pero que cada casa era un mundo y esa declaración trajo bastantes disturbios en redes, porque bueno, en campaña decimos una cosa y en el hecho decimos otra. No, yo digo que en cuanto a que cambió la postura de Boca, porque hace, digamos, diez días atrás todo el mundo decía Boca lo que era fuera Villa, Villa no juega más, Villa no juega más, y ahora apareció Bermúdez diciendo a ver señores, Villa no se va a ir a préstamo a ningún lado, Villa es patrimonio del club y esperemos que se expida la justicia. Pero hubo unas declaraciones fuertes de Daniela Cortés hoy o ayer donde detalla el grado de violencia de Sebastián, que dice que, no sé si están al tanto, que él tenía, ella estaba embarazada de mes y medio y le daba patadas en el estómago, comentó Daniela Cortés. Así que, dice, estaba encerrada en el baño, bueno, no quiero desayunar en esto, pero digamos, realmente da escalofrío, yo no lo puedo, si realmente es verdad, no sé si estabas al tanto, Melina, de esto último de Daniela Cortés. Y sí, fue lo que dijo acompañada burlando hoy a la tarde en un programa de amistad. Y la verdad es que tiene que definirlo la justicia, pero bueno, las declaraciones del club sí repercutieron bastante y con respecto a lo que decías de que el club había dicho que se quería ir Sebastián, en realidad el club nunca dijo eso, siempre fueron versiones que circularon, que se iba a préstamo, que imposibilitaba la situación del país, pero el club nunca lo dijo y ahora que apareció Bermúdez y a Meal ratifican esto de que Villa no se va a ir y está bastante lejos de eso y probablemente se quede. Sí, acá por ejemplo Daniela Cortés lo último que dijo Villa, dice que él era muy celoso, que él salía con las señoras de Armán y de Borré y bueno, y que a él no le gustaba cómo iba vestida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, veremos cómo sigue la novela porque, digamos, esto va a estar atado un poco con lo del Caso Pavón, Caso Pavón y vuelve a hablar Hidalgo, entonces si están al tanto lo que dice es que prácticamente la MLS le ha llegado un poquito la crisis de la pandemia y que ya era difícil que pague la cláusula original que ahora prácticamente vamos a tener a Pavón pero en diciembre no en junio. Sí, tal cual. El representante del jugador de Cristian Pavón Fernando Hidalgo dice que es inalcanzable hoy poder conseguir un club que pague la opción de compra por 20 millones de dólares. Sabemos de lo valioso que es el jugador a pesar de que cuando volvió de Rusia tampoco fue el mismo pero dice que tiene que cumplir ahora las siguientes etapas. Uno es terminar con el préstamo como bien decías hasta fin de año y después ponerse a disposición de boca. Sabemos que el jugador tiene la mejor intención de retornar al equipo de la Ribera pero como decía hoy Melina también del dicho al hecho hay mucho trecho. Sabemos sí que a nivel mundial hay un retrocedimiento en cuanto a lo que son las pautas ya acordadas con muchos equipos. Tanto es así que el Manchester produjo una reducción en los salarios de los jugadores de nada más y nada menos que el 40%. Eso no es poca cosa. La pandemia afecta a todos los clubes a nivel internacional y también por cierto va a afectar a los clubes de Estados Unidos donde es una liga que está en formación sabemos que la MLS financia a tres jugadores por cada uno de los equipos paga la mitad del pase o del préstamo en este caso y la otra lo hace el club. Sabemos sí que Guillermo Barro Segeloto lo conoce bien seguramente hará lo propio para retenerlo pero acá estamos hablando de una situación financiera que va en desmedro del capital de todos los clubes. Acá se une le mandamos un gran saludo tenemos gente de Miami porque estoy viendo que la Rural Group es nuestro amigo Gabriel se unió al vivo le mandamos un gran saludo sabemos que él está trabajando pudo abrir su restaurante que yo todavía no tuve el gusto de conocer pero le mandamos un gran saludo a Gabriel fanático hincha de boca fanático de terapia y él dice que para mí entró el mensaje cuando estábamos hablando del caso Villa dice hay que esperar los dirigentes de boca tienen que callarse bueno en definitiva en lo que en eso estamos hoy quiero que me cuenten una anécdota qué pasó con la camiseta del gran Roberto Mouso bueno Luis tomo la aposta tomá la aposta Roberto Mouso es un jugador histórico de boca de inferiores con nada más y nada menos con el récord de asistencia de partidos jugados en boca habiendo superado a otro histórico que Silvio Marzolini acumuló 426 partidos en la primera de boca nada más y nada menos de 1971 hasta 1986 ese es Roberto Mouso más que nada no para nuestra generación que lo tenemos como un ídolo inolvidable sino para los más los más jóvenes ahora hay una anécdota que salió a la luz esta semana y es relacionada con la camiseta que Roberto Mouso usó en una final histórica en la única final mano a mano Boca-River por un torneo argentino que fue en el campeonato nacional de 1976 el gol de Chapa-Zunier ¿cómo? el gol de Chapa-Zunier Cacharrasi hace un poquito se vio el video porque ese video que no lo teníamos yo me acordaba casi de memoria de la foto del gráfico de Filiol mirando el caño de cómo se le metía la pelota mientras acomodaba la barrera una vivada de Chapa-Zunier mientras Filiol acomodaba la barrera la cuestión es que Roberto Mouso contó que usó dos camisetas en ese partido que Boca venció en la final a River una camiseta en el primer tiempo y otra camiseta en el segundo tiempo una de ellas una de ellas tuvo en la desgracia que falleció su mujer y se fue con ella se fue con ella la camiseta la depositó en el cajón de su mujer y se fue con ella y que la otra camiseta la tiene él en su poder y que en estos días en estos días recibió una oferta de 500 mil pesos para un fanático será ¿no? muy fanático para quedarse con esa camiseta él le dijo no solamente a él que no sino que ya se le habían pedido del museo de la pasión boquense para que la done para que la deje y él todavía no la done yo creo que en algún momento la va a donar pero todavía no la done el gran Roberto Mouso el gran Roberto Mouso que quiero hacerle una pequeña jueguito a todos y preguntarle a la gente en vivo y a la gente que está y a nosotros a los integrantes de terapia que salió el tema de cómo Roberto Mouso no tiene su estatua en el hall de la bombonera el hall de Branson 805 entonces estábamos recordando las estatuas que tiene que están en el hall y que si no mal no recuerdo son 10 ¿es así? 10 este que vamos a decir que es la de Guillermo Barros Esqueloto la de Palermo la de Riquelme la de Bianchi la de Maradona la de Zuniel la de Ratín la de Marzolini la del Toto Lorenzo y la de Rojita Sánchez realmente rojas ahora digo le voy a preguntar a cada uno y que me lo fundamente porque rápido cuál es la próxima estatua que falta en el hall de la bombonera empezamos por Damián y me la dejaste picando la dejaste picando lo vi jugar lo admiro como futbolista como persona no vi una persona tan plástica dentro de un campo de juego una preparación que sigue manteniendo pasado los 50 años ahora restringido para entrenar nos comentaba hace poco por toda esta situación pero la verdad muy representativo de Boca una persona la verdad de bien no escuché a nadie a nadie nadie hablar mal de Roberto Domingo Mauzo sin duda tenemos que iniciar una campaña para que la próxima la décima primer estatua sea la de nuestro querido Roberto vamos a tomar el objetivo yo tengo gente que puedo llegar a manejar y armar esto que la undécima estatua sea la de Roberto Mauzo vos Roque confirmás a Roberto Mauzo yo te confirmo a Roberto Mauzo y te digo que hace poquito leí que una de las últimas medidas de la comisión directiva anterior era justamente la estatua número 11 y era para Roberto Mauzo no sé si la idea sigue pero que la idea estaba te lo confirmo vamos al sector millennial no tienen ustedes no tienen que seguir a la manada nosotros decimos Mauzo ustedes no lo vieron para ustedes te digo que para vos decime a quien le haría la undécima estatua y por qué no tuve el placer de verlo a Mauzo tenés razón pero tenés uno vos yo sé que tenés uno pero voy por tengo dos Sebastián Bataglia uno y el otro el flaco Rolando Ischiavi bueno pero elegime uno de los dos rondes Ischiavi por Ischiavi por el ADN boquense el flaco Ischiavi para Teo Coquette es la estatua número 11 y para Melina Zutera Sebastián Bataglia y te lo fundamento bien rapidito el jugador más ganador de la historia y aparte pieza clave de uno de los grandes equipos que tuvo Boca que fue el de Bianchi así que para mí más allá de que a Mauzo no lo vi jugar para mí es la estatua indiscutida que falta la falta indiscutida muy bien yo creo que también me jugaría en mi opinión es Roberto Domingo ahora me hiciste acordar que era Domingo Roberto Domingo Mozo él siempre tuvo el sueño yo una vez charlaba con él en la época que trabajaba para el departamento interior y exterior y él iba a las peñas y él siempre tuvo la ilusión de dirigir a la primera de Boca y una vez me acuerdo que técnico se había ido y decían el candidato lo tienen acá y no me dicen él había dirigido la reserva en ese entonces es una persona que ama el club y ya en ese momento para unos 10 años la mujer ya estaba bastante enferma y bueno y él lo había sufrido bastante ¿Me permitís Luis? ¿Me permitís agregar una cosita de Mozo? Por supuesto lo que quieras Mirá terminó terminó de jugar en Boca en 1983 y siguió escribiendo páginas en Boca en el año en el año 85 en marzo Boca lo había dejado libre viene a jugar contra Boca a la cancha de Boca contra estudiantes de Río Cuardo no cancha de huracán perdón cancha de huracán yo estaba en la cancha cancha de huracán estaba en el lado donde pateó el penal exacto Boca ganaba creo que 3 a 0 igualmente lo recibieron con banderas ídolo total jugando en un equipo rival y gritaron el gol pero te quiero contar otra rápida cancha de independiente en el año 85 a los pocos días a los pocos días Boca independiente un partido donde era también mano a mano mano a mano el que perdía quedaba eliminado Boca perdía 1 a 0 gol de Barberón yo estaba en la cancha ese día cancha de independiente yo estaba en la tribuna visitante faltando 5 minutos a Boca lo habían bombeado un poquito un poco raro Teodoro Nitti Teodoro Nitti el árbitro nosotros nos acordamos bien de Teodoro Nitti lo estaban bombeando a Boca faltaban 5 minutos y se armó un despelotito la hinchada de Boca estaba un poco enojada y empezó a los piedrazos empezó a los piedrazos la cuestión es que se metió la policía de la provincia como siempre tan brava y qué pasó empezó a disparar es un día trágico en la historia de Boca y del fútbol argentino porque balas de goma y balas de plomo y terminaron matando a un chico de 16 años un crimen todavía impune Adrián Escasera Adrián Escasera estaba en el piso tirado en el piso escuchando balazos patadas peleas entre la hinchada de Boca y la policía un desastre pero vi en la platea miro hacia la platea y veo un loco entre comillas que pone un cartel de publicidad y salta de la platea al campo de juego al campo de juego viene por el campo de juego hasta la tribuna visitante pone otro cartel y pasa a la tribuna en el medio de todo eso que te conté de ese panorama que estábamos entre gases lacrimógenos piñas peleas ruidos de bala negocia con la policía negocia con la policía y nos viene a buscar a todos nosotros yo tenía 18 años que estábamos tirados en el piso y nos saca como si fuera un general sacando un ejército salimos por atrás de la tribuna visitante de independiente trepando por la tierra hacia los siete puentes con Mouso adelante nuestro así que Mouso ídolo un ejemplo más yo recuerdo ese partido yo creo que estaba en la platea independiente o sea en ese entonces íbamos a la platea de que daba sería en frente a la Cordero que nos daban debajo a los visitantes quiero saludar a la gente también que se sigue sumando al Instagram de Terapia Genaise como el usuario Belu Tumini que dice San Luis es de Boca hablando de penal cuando dijiste un penalcito en contra de Boca la palabra penal a mí ¿a qué les recuerdo? yo les digo hablo de la palabra penal el último momento ¿para dónde va? ¿a dónde le lleva? a un club que tenía una ve larga que tenía una ve corta antes o sea yo escucho la palabra penal y se me viene ¿viste? se viene Paraguay se me viene Luque se me viene la Conmebol se me viene Domínguez se me viene Donofrio se me viene River penal penal para River penal siempre penal esa palabra me sube la presión pero díganme ¿qué pasó? ¿qué pasa en el conflicto de uno de los ex jugadores un arqueraso que era un arquero para Boca recuerdo que el entonces presidente Mauricio Máquez lo fue a buscar ¿qué pasa con Chilaber que es el único que se planta y la Conmebol? bueno voy a tomar la aposta acá y la relación es así Chilaber y Alejandro Domínguez el actual presidente de la Conmebol nunca tuvieron muy buena relación esa es la realidad pero desde el 2018 cuando Boca y River se enfrentaban por la final de la Libertadores que se cambiaba de día los incidentes los disturbios y las llegadas dudosas de River en algunas competencias en algunos partidos puntuales hicieron que Chilaber explotara en Twitter desde ese entonces hasta la fecha con mucha más euforia contra la Conmebol puntualmente contra Domínguez y sus asistentes perdón perdón que te interrumpa ahí ahí digo y ahí un poco la crítica también a la dirigencia anterior pero no por hacer un tiene árbol caído porque no están pero lo que decía Chilaber a ver entre nosotros no es lo que decíamos todos lo que vemos todos lo que ven los brasileños lo que vean los paraguayos lo que ve todo el fútbol sudamericano o nadie lo ve a ver yo creo a ver todo lo que decía Chilaber en realidad parecía la voz cantante yo digo los hinchas de Boca porque los sufrimos más en este caso el equipo privilegiado era nuestro clásico rival entonces parece que cuando hablaba Chilaber habla de Boca pero digamos lo que se vio lo que fue River en la Libertadores fue constantemente un equipo apañado en todo momento fue Chilaber el único que se alzó ¿qué pasa? disculpadme interrumpir no, no, no hay problema bueno en este año también hubo un incidente con Independiente un doping positivo entonces hubo otros clubes que también brasileros que saltaron a respaldar pero lo que reclamaban los hinchas de Boca era que la diligencia de ese entonces no ponía las cosas sobre la mesa y no hacía realmente la presión que había que hacer ante algo tan evidente bueno la relación viene conflictiva desde ahí y Chilaber explota en Twitter como dije antes constantemente contra la Conmebol a raíz de ese episodio y a partir de ahí para adelante bueno Alejandro Domínguez parece que se cansó de recibir este tipo de ataques por Twitter en medios de comunicación y el 26 de mayo le inicia o lo demanda le llega a Chilaber y a su abogado una citación a juicio por injunias y calumbres perdón a título personal perdón Melina a título personal de Domínguez o como presidente de la Conmebol no no es a título digamos de él como presidente de la Conmebol porque él lo que dice en esta citación es que se lo digamos se lo mancha a él como presidente de la entidad y a la entidad por su funcionamiento también porque Chilaber digamos a lo largo de este año y medio dio duro y parejo no solamente con respecto al partido de River Boca sino también a lo que pasó con Argentina en la Copa América del año pasado con Messi con Chiquitapia digo denuncia un par de hechos y lo que él dijo es que lo que hace la Conmebol no viene únicamente de la gestión Domínguez y bien con la gestión Domínguez según él se acrecienta la corrupción en la Conmebol antes también había incidentes de este tipo y bueno que él tiene las pruebas suficientes como para acceder a este juicio cómodamente y ganarlo la primera audiencia sería el 10 de julio en Paraguay y lo que dicen es que se buscaría una prisión efectiva para Chilabert cosa que veo muy difícil porque si él dice que tiene las pruebas va a ser perdón Melina que te interrumpa siempre depende de los jueces por eso vos podés tener todas las pruebas pero si los jueces si no sos amigo del juez no sé Domínguez lo dice cuidado si no está complicado eso pero bueno la primera audiencia sería en julio y él salió al aire en varios programas y lo que dijo es que lo puso contento esta citación que después de todo era lo que él estaba esperando porque le viene joya porque él puede ahora sí sacar las pruebas que tenía la luz y que sobre qué tema específico algún tema específico Melina sí bueno con respecto a la final de River Boca y también donde él puntualizó más que nada es con el tema de Argentina en la Copa América el año pasado recordemos que Messi sacó como ese lado el capitán que todos estaban reclamando cuando dijo que claramente Brasil estaba siendo beneficiado y que Argentina estaba siendo perjudicada cuando corren a Chiquitapia de Conmebol digo él anuncia varios puntos con respecto ¿y el caso del doping el doping masivo de River lo nombra? él no lo nombró en las declaraciones que dio no dijo directamente eso lo que sí dijo es que el tema de Argentina y de esa final no es lo único que él tiene y que la gestión Domínguez en particular tuvo muchos sucesos que involucran a varios equipos donde él tiene pruebas suficientes como para dejar en claro esto ¿no? Lo que dejamos en claro le decimos a Leo a Leo vamos una pequeña tanda un minutito y volvemos y le damos el sprint final para seguir hablando de esto que nos apasiona tanto que es hablar de nuestro querido Boca Junio vamos a la tandita Leo comienzo de espacio publicitario en conexión abierta este medio está asociado a Cademad Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales Levy Zeppelin Charlie García Metálica Carlos Gardel Diferentes estilos musicales variedad de artistas nacionales e internacionales todos en un mismo lugar conexión abierta una nueva forma de escuchar la radio y es donde vos estás escribinos a conexión abierta arroba vaneduc punto edu punto ar escribinos o buscanos en facebook conexión abierta donde vos estás fin de espacio publicitario en conexión abierta conexión abierta ganadora del Martín Fierro Digital dos mil diecisiete y dos mil diecinueve como mejor radio nativa digital conexión abierta nuestra forma de hacer radio bueno estamos acá perdón de terapia de terapia de terapia se está rumoreando otra vez vuelve suenan un montón de nombres digamos los que tienen hoy decíamos que los jugadores necesitan ir a terapia el jugador que siempre sonó a miraboca ahora se quieren ir los que se fueron quieren volver se siguen sumando los que quieren volver yo creo que tienen que hacer una cola hoy se sumó Leandro Marín que después vamos a ver qué es lo que va a pasar pero el mercado de pases digamos el mercado de pases argentino viene medio escuálido como que no pasa nada pero hay un jugador que resuena y que la gente digamos ahora le voy a decir mi opinión creo que usted me la diga ¿qué pasa con Ricardo Centurión? ¿es verdad que puede volver que no puede volver y qué piensan? damos la vuelta Damián ¿qué opinás? Bueno Ricky Centurión está muy interesado en volver a Boca el manifiesto que se sentiría muy feliz que lo haría con la cabeza fría que sabe que se mandó lo dijo de otra manera ¿no? que se mandó mil macanas lo dijo de otro modo pero que no tendría que haber salido la noche anterior lo han calificado de una manera que él no se va a olvidar en su vida y que sí tiene la certeza de que él puede aportar mucho para que Boca pueda conseguir la próxima Libertadores que tanto esperamos ahora vos dijiste algo que él dijo el error de él fue haber salido la noche anterior al firmar el contrato si él hace ese diagnóstico y lo sigue sostitiendo ahora con 27 años está totalmente equivocado porque no fue porque salió una noche mirá hasta te diría si no hubiese salido nunca y salió esa noche estaría jugando en Boca a ver él tiene que recapacitar no se trata por haber salido la noche anterior al contrato eso es minimizar el tema ¿qué opinás Roque? yo opino por supuesto que es un jugador desequilibrante yo lo defino así desequilibrante en el mano a mano un jugador distinto bueno pero lo traes no es un peligro no no en ese sentido yo sigo opinando lo mismo no me gusta ese tipo de jugadores conflictivos y coincido totalmente con vos como por una noche o sea porque salió esa noche es el problema no es una seguidilla de inconductas de faltas de responsabilidad no no yo pienso no lo traes Melina Melina vamos a cambiar el orden Melina ¿qué opinás de esa reunión? ¿lo querés? ¿lo traes? para mí es un jugador con picardía de potrero y hacía un gran aporte pero coincido con ustedes me parece que fue la gota que rebalsó el vaso y que a él lo condena más el prontuario que el hecho de haber salido una noche en particular más específicamente la previa a firmar el contrato me parece que a mí me encantaría verlo con la camiseta de Boca pero si me pongo en la cabeza del dirigente no sé si estamos en el mejor momento para traerlo no solamente por el prontuario que él tiene y por todo lo que eso podría generarle al grupo sino también porque él está en un momento personal muy delicado con esto no digo que hay que soltarle la mano ni mucho menos me parece que estaría buenísimo que él pudiera progresar en su carrera y que Boca sea un salvavidas pero entiendo que también el cuerpo técnico no tiene responsabilidad sobre eso y sería además de lo físico y del comportamiento también sumarle el hecho de que es un jugador psicológicamente golpeado por justas y obvias razones y que bueno es una responsabilidad para el club cargar con un jugador de esas características en este momento tan particular si le decimos a la gente que le recordamos que este año lamentablemente hará un par de meses un mes estaba en medio de la cuarentena falleció la novia del que se llama Melody falleció en la zona de la Nuz por ahí le agarró un paro cardíaco y bueno la verdad que a ver a Ricky Centurión uno lo quiere a mí me encantaría verlo con la camiseta de Boca pero la verdad que bueno con todo lo que está en impacto quiero escuchar bateos ¿qué opinas? eso te iba a decir te iba a decir que para mí si haces una encuesta hoy en Twitter la lanzás en este momento el 70% de los hinchas de Boca te va a decir que quiere volver a ver a Centurión con la camiseta azul y oro pero me parece que es como dice Melody es un 50 y un 50 es un jugador clave fue un jugador clave en el sprint final cuando Boca sale campeón en Bahía Blanca me parece que el tridente Centurión pagó a Benedetto no se le olvida a nadie y Centurión fue clave pero afuera de la cancha se mandó las suyas y eso es lo que hace que hoy esté en otro club y que no esté en Europa porque me parece que es un jugador para Europa y que te sobra la calidad bueno estuvo en el 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 acá justo uno de las se sigue sumando gente al Instagram en vivo de Terapia Genese el usuario Emilio 8379 dice hablen del tema Centurión bueno acá justamente lo estamos hablando también nos saluda la gente de Punto Límite de Radio pues lo felicitamos porque hizo su debut en Radio Conexión Abierta antes justamente este programa también Fedelema dice es como dice es como volver con la tóxica si vuelve Ricky y el tema pavón bueno Emilio ya hablamos del tema pavón este que supuestamente hoy Fernando Hidalgo dice que va va a cumplir el contrato hay que esperar hasta diciembre pero no es junio sino hasta diciembre y tendría que volver porque la cláusula de 20 millones de dólares no la pagan ni acá ni en Estados Unidos y parecería que en ningún lado también Juan de Banche que le mandamos un gran saludo por la su fidelidad por el programa un amigo dice Centu tiene más noches que Cócola bueno este estuvo muy bien pero bueno a ver yo creo que la contestación es esto si uno habla como hincha yo también lo quiero ver con la camiseta ¿quién no lo quiere ver? yo lo quiero ver ahora yo uno trata de dar una opinión y yo no sé si Boca Institución lo tiene que traer ¿hay algún reemplazante dando vuelta? yo ya tengo un nombre de alguien que quiere reemplazar a Junior Alonso que Boca está pensando ¿quién quiere tomar la hablar algo de eso? yo hoy leí en Twitter bastantes veces el nombre de un jugador de independiente que en estos momentos está teniendo bastantes problemas el rojo con la diligencia con el pago de los contratos y me parece que es el jugador ideal para reemplazar a Junior Alonso así te lo voy a decir ¿quién es? yo te decía que no veía reemplazante me equivoqué Gastón Silva el jugador de independiente el uruguayo jugador de selección altura buen pie buena salida me parece que es lo más parecido que hay a Junior Alonso en el fútbol argentino vuelvo al otro programa mi postura es no salir a buscar a nadie pero si salimos a buscar a alguien lo voy a buscar a Gastón Silva siempre me parece muy bien ¿qué opinás también de ese comentario? porque también se habla del zaguero de Godoy Cruz Tomás Cardona que Boca lo estaría yendo a buscar y hoy también se suma un volante pero primero te quiero preguntar eso que está diciendo coincidís como reemplazante a Junior Alonso porque vos no estuviste en el programa pasado ¿Boca tiene que salir a buscar un central? si pienso que en principio tendríamos que dividir si hay una necesidad pero dividir lo que es el mercado de pases virtual en el medio de la pandemia o sea las expectativas de todos los que estamos ansiosos el juego periodístico también ¿por qué no? tener en cuenta las realidades y las intenciones porque si no también tendríamos que considerar la intención en palabras de Gary Medel donde parecería que se viene una marea roja sobre Boca se viene la invasión chilena la invasión trasandina claro así como como se manifestó hablando de temas de familia en la intimidad por el caso Villa como se manifestó Hermúdez hablando de familia dijo si vos tenés que ser parte de esta familia colombiana bueno hablando de familia parece ser que bueno con la posibilidad de la llegada de Mauricio Isla donde Gary Medel asevera que lo ve en Boca aparecen otros nombres como Charles Aránguiz y que a Vidal a Vidal le encanta Boca a Vidal le encanta Boca por eso tenemos que dividir separar un poco las cosas y saber lo que es este mercado virtual que ojalá que se cristalicen algunas de estas estrellas algunas de estas figuras porque como bien comentaban recién Boca lo que necesita es un equilibrio no jugadores que realmente te generen inestabilidad porque tenemos que empezar a enfrentar el desarrollo del torneo de cara a las libertadores sin ninguna duda bueno hay que ver qué libertadores perdón de qué edición otra cuestión virtual Luis otra cuestión virtual no lo sabemos aún digamos pero en eso no hay fecha no hay nada listo qué pasa con a ver en el fútbol europeo al final el partido que recomendó Teo para ver el lunes pasado ganó el que siempre gana ganó el que siempre gana ganó el que siempre gana Bayern Munich tranquilo ya lo podemos declarar campeón si querés otro campeón pero bueno hablando de esto del mercado de pases ahora también se habla de otro jugador de Godoy Cruz no sé si están al tanto que se llama Juan Francisco Brunetta que es un volante que Godoy Cruz ha rechazado una oferta de Bélgica de 4 millones de dólares Boca quiso preguntar y sale 10 millones de dólares la cláusula de rescisión este no sé dónde digamos si Godoy Cruz está en Argentina o está en el Principado de Mónaco porque rechazar ya del exterior una oferta de 4 millones de dólares realmente no lo conocía este chico pero leyendo un poco su historia me resulta que aparece elegido por Ramón Madoni y que integró las inferiores de Boca si señor cuando llegó a la novena división dijeron bueno no este jugador me parece que no puede permanecer aquí y vos fijate lo que son las cosas que pasan unos pocos años porque no pasaron tantos lo vamos a buscar y nos piden 10 millones de dólares por un jugador que prácticamente no sé si lo formó Boca pero una parte importante si estuvo con Ramón Madoni una parte importante de su formación fue en Boca si es muy habitual y también están los jugadores que si lo que digo yo lo que necesitan terapia se van y quieren volver extrañan hoy entre ayer y hoy aparecieron dos ex jugadores uno dejó un un grato recuerdo para mí fue un jugador un Eric Cardoso que le volverá a Boca y el otro le tomé tanta bronca a Leandro Marín por ese penal que le hace al Piti Martínez que te digo él dice ¿sabés lo que dicen? que para él fue penal antes del Piti a él pero claro viste en la cancha de River que yo penal es para River generalmente pero ¿no se acuerdan de ese penal? yo de Leandro de Leandro Marín lo único que recuerdo es el patadón que le pega a Centurión en un clásico de verano que no me lo olvido nunca más en un torneo de verano pero yo digo Boca le va a abrir la puerta ¿no? a todos los que quieren volver quiere volver vamos a recordar quiere volver Cuba quiere volver Pichi Herbes quiere retirarse Clemente Rodríguez quiere venir Leandro Marín quiere venir y Mery Cardoso a ver ayúdenme más a ver ¿quién se acuerda? con Cáceres es que la verdad me sobran sobran los nombres pero hay que ver si se concreta ¿no? y si es momento de esos jugadores porque Mery Cardoso en el momento de Mery Cardoso digamos Mery Cardoso joven ganador estaba acompañado por otros jugadores hay que verlo a Mery Cardoso acompañado por los jugadores que actualmente tiene Boca como rinde como gana bueno y ahora no me quiero olvidar de un periodista deportivo que la verdad que no es está del otro lado es un periodista partidario yo creo que decime Melina ¿qué declaraciones hizo Distacio de la bombonera? bueno Distacio salió en un móvil de TNT y viste que se están armando estos debates en la cuarentena a ver de que podemos rellenar el aire y él dijo más palabras menos que la bombonera era una cuestión histórica una digamos como que la idea de que la bombonera era tan atractiva la habían sembrado los propios hinchas y que a él le parecía fea claro muy bien entonces nosotros lo que le queremos decir a Distacio primero que le está haciendo un juicio de valor en un lugar donde son todos los periodistas que se le ven las plumas todos los que están ahí ahora él ve fea a la bombonera y yo le digo una cosa él dice que los programas rellenan el aire no sé qué yo creo que él tendría que rellenarse un poco más los ojos si ya no los tiene rellenos porque decide es como ojo de qué le ves a Distacio ¿yo? sí y pasa que estoy emitiendo un juicio de valor sobre otro juicio de valor si lo digo porque pierde peso lo que estoy criticando de él claro pero yo creo digo perdón pero a esto voy a ver me parece de distancia el estadio más visitado por todos los turistas no es no es un invento de los hinchas de boca no es un invento del periodismo digamos grandes personalidades del fútbol han reconocido a la bombonera más allá de jugadores como Maradona y Riquelme que están ligados directamente con la historia de boca mucha gente trascendental del fútbol internacional dijo en varias ocasiones que la bombonera le parecía linda que digo está bien y es de último un juicio de valor no sé si lo hizo para sembrar polémica para que no pero a mí lo que pasa es que hacen un análisis de la belleza justamente no se dan cuenta que el estadio de boca no se puede comparar con otro estadio porque es un estadio de 80 años el estadio de boca pasa a ser un monumento histórico obviamente que no lo voy a comparar con un estadio más moderno pero los estadios más modernos obviamente no tienen la riqueza arquitectónica que tienen las cosas antiguas justamente es una cuestión de viajar y de recorrer que las cosas más valiosas son las antiguas no las cosas que son redondas son todas iguales a ver ¿cuál es la diferencia de la cancha de Ras y River? son todas iguales es cierto lo que decís es cierto lo que decís Luis porque ahora lógicamente está restringido el tránsito de los servicios públicos pero basta preguntarle a quien te despacha un boleto en las estaciones de subtes o cuando alguien llega de turista del extranjero no preguntan para ir a Núñez preguntan ¿dónde queda la bombonera? ¿dónde queda la casa de Boca Juniors? y es un lugar histórico es un lugar que recordemos cuál es el disparador prácticamente de toda esta situación más allá del enamoramiento de los ojos que le produce este periodista a nuestra compañera Meli tal cual vos lo manifestaste algo que ella no se anima a destacar pero a partir de ahí es la manifestación de Scaloni donde ve a la bombonera como primera sede para la selección argentina para que nuestra azul la celeste y blanca desarrolle los encuentros entre Rosario y en primer lugar en la República de la Boca me parece muy bien me parece muy buena la decisión sí Roque decime algo y anda despidiéndote te empezás a despedir porque ya estamos en radio bueno mirá yo quiero comentar lo de Distancio yo creo que la la bombonera sin la hinchada de Boca sin la gente de Boca no sería lo que es y no tendría esa magia que tiene y eso es lo que apunta Scaloni me parece quizá no quiera Scaloni encontrarse con que la selección argentina termine perdiendo 1 a 0 el primer tiempo y cuando sale a jugar el segundo le tire maíz eso es lo que debe pensar Distancio para realmente valorar la bombonera me parece muy bien a ver vamos a hacer la recorrida 20 segundos para Melina nos vamos despidiendo bueno no nada yo coincido con lo que estaban diciendo y me parece que no es momento para sembrar ese debate me parece que si bien no hay mucho que hablar del fútbol no genera nada constructivo y no me parece tampoco una opinión importante para el mundo Boca me parece que quedarse con eso es como hay que dejarlo pasar como de quién viene y no es el único tampoco que opina estas cosas y es válido están en su derecho pero bueno a mí no me parece me parece la verdad igual te quiero felicitar Melina porque estuviste a la altura y es verdad me tapaste la boca correctamente no es que si la otra persona se equivoca y emite un juicio el juicio es el que lo emitió él lo dice digamos y hay que respetar la opinión pero uno a veces se enerva porque es constantemente es una crítica y es querer no reconocer algo que el mundo lo reconoce entonces yo creo que es un poco que sangran por la herida muy bien Melina y te felicito Teo 20 segundos nos vamos yendo yo quiero decir que de Boca van a hablar siempre del más grande siempre siempre hablan y que acá en Argentina para cerrar o sos de Boca o sos Antiboca eso siempre lo dicen y me despido con eso básicamente si ya lo decía el Puma Alberto J. Armando los goles que más se gritan en la Argentina son los de Boca y los que le hacen a Boca por último me despido Damián unas palabras 20 segundos y espero volver a verte el lunes que viene como no un gusto estar con ustedes 9 grados de temperatura en la noche fría en Buenos Aires casi las 23 horas pero parece ser que en Paraguay también hace frío o mejor dicho hace calor porque alguien prendió el ventilador y eso lo hemos tratado en este programa y a partir de ahí algo importante para destacar justo con las palabras de Jaloni para Bufa la selección nada más y nada menos que el lateral derecho el cordobés pide pista en la albiceleste palabras de Jaloni me alegro por Julito ojalá que se le dé a Bufarini saludamos a la gente a Hernán Cortet a Juan Estranche que dice quién es Distancio saludamos a todos y le decimos como siempre como no te podemos dar el alta te esperamos el lunes que viene a las 22 horas aquí en Radio Conexión Abierta para que vengas a hacer Terapia Genense chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 24 horas online. Todos los contenidos, todos tus sonidos.